Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de PITIMA y también de esta plataforma. Señores, saludamos y felicitamos de manera muy especial a don Vigilio Almanzar, encargado de los derechos humanos por haber declarado o aclarado tal situación como la que está ocurriendo con ese tipo de personas, lo cual se hacen pasar por derechos humanos. El señor Vigilio aclara que ese personaje, como el nombrado Daniel Méndez, fue una persona que fue retirada de manera deshonrosa de la institución, la cual se llama Derechos Humanos. Y de acuerdo a las expresiones de don Vigilio, ese tipo de personas también tendrán problemas con la justicia, porque están tomando el nombre de tan prestigiosa institución para lucrarse de manera negativa. Juan Almonte, ¿quién fue Juan Almonte? Juan Almonte fue un gran luchador, un gran protector del derecho de las demás personas. Juan Almonte fue una persona que luchó incansablemente a favor del derecho de los demás. Hablamos de él porque todavía se está pidiendo justicia. por Juan Almonte. El nacional de Juan Almonte fue un nacional digno de siempre llevarlo llevarlo en nuestra memoria, siempre tomarlo en cuenta, porque Juan Almonte fue un fajador de los derechos humanos. más sin embargo, la institución que está dirigiendo Daniel Méndez y el tal Juto Cueva lleva el nombre de ese gran hombre, ese gran líder, como no fue Juan Almonte. un nombre que le queda demasiado alto, demasiado amplio, demasiado profundo, para ni siquiera Daniel Méndez mencionarlo. por lo tanto, saludamos, felicitamos, de manera muy especial a don Vigilio Almanzar, por las declaraciones que él estuvo expresando, las cuales fueron publicadas, esas declaraciones, donde el mismo Vigilio Vigilio notifica de que Daniel Almonte no pertenece a los derechos humanos. Entonces, con personas que lo quieren falsificando, falseando, falsificando documentos, falsificando documentos para quitar casa, quitar solares. creadores, creadores de bandas, de delincuentes bien armados. Entonces, ese tipo de personas no puede estar representando una institución tan prestigiosa como la que es los derechos humanos. Así que, una vez más, felicitamos de manera muy cordial y cortés a ese gran líder como lo es Vigilio Almanzar. Muchas bendiciones para usted, don Vigilio. que Dios me le dé mucha vida y mucha salud a usted y también a toda su familia. En otro orden, señores, vamos a estar presentando, lo voy a presentar por aquí, pero también se lo voy a agregar a este expediente, a este video. Un video que me llega de ayer de un agente policial maltratando a una ciudadana. Señor, si usted no quiere ser policía, sálgase de la fila y no salga a la calle de manera aburrida a empañarle el buen trabajo que están realizando los demás policías. Entonces, usted sale a la calle a empañar el trabajo de tantos hombres y mujeres que se sacrifican por el bienestar en otro país. mire. mire. mire, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó la mujer desmayada. La policía le iba a quitar su pasola, ella forcejeando para que no se le lleve su pasola. ¿Haga tenido ella razón o no? Hay otra manera de tratar a un ciudadano y más a una mujer. porque, el señor lo querí fue un topecito a usted para usted darle ese golpe tan rudamente así como el que usted le dio a esa pobre mujer. Eso no está bien. Si usted no quiere ser policía, no sea policía. Pero no está empañando la imagen de aquellos que están haciendo un buen trabajo. Aquellos que están representando a la institución de la policía dignamente. Es un lamento que eso esté sucediendo en la fila de la policía. sabemos de que no todos actúan de la misma manera. No todos tienen el mismo pensamiento. Eso lo sabemos de más. Pero esos personajes no pueden estar en la fila de la policía. porque la policía no fue creada para estar abusando de ciudadanos. De tal manera. Muchas bendiciones para todos ustedes. Esperando de que se sigan suscribiendo a mi canal. Para que mi canal siga creciendo. Comenten, compartan los videos, den like. Muchas bendiciones para todos ustedes. Si usted está vestido diferente, agredió a la mujer. El que está vestido... Oh, la agredió. Le dio una galleta. Le dio una galleta. No me importa. Mira, se desmayó. Ahora sí. Va para Demetrio ese.